Este señor que viene de la comida china se sinceró y dice que si viene en estado inconveniente. ¿Y con quién andaba? Pues yo andaba solo, pero un amigo me pidió un ride. ¿Y nomás era amigo? Es un amigo que ahí está. ¿Y cómo andaba él? Pues no sé, yo ya de regreso, de salida, me pidió un ride y yo le dije, pues te llevo. ¿Y qué? ¿No salió nada bueno en la noche? ¿Mandy? ¿No salió nada en la noche? ¿Qué salió? ¿El chamatón y nada? No, pues ya para la edad de nosotros no creo que... ¿Por qué no? No, bueno, pues no sé, no salió nada. Oiga, ¿y qué onda? ¿Qué cree que va a pasar ahorita? Pues me van a llevar, me van a... Me van a llevar para allá, no sé, no sé qué va a pasar. Oiga, ¿ya sabe que el examen está bien difícil ahora, la nueva ley? Es la primera vez, no sé, lo ignoro. ¿O sea que no ha estudiado para el examen? ¿Cuál examen? No sé, lo entiendo antes. ¿El examen que le van a hacer ahorita? No, no entiendo, no sé, yo nunca había caído en estas cosas. ¿O sea que nunca ha caído adentro en barandillas ni nada? No, nunca, hasta ahorita no sé qué vaya a pasar. ¿Pero sí sabe todo lo que se dice de allá adentro? No sé tampoco, nada, no sé nada. ¿Y sabe que hay mucho violador adentro? No sé nada, no sé nada, de veras. Oiga, ¿y ahorita si le dicen los oficiales si puede hacer un 4, le hacen 4 y todo? Pues yo pienso que sí, no sé, tampoco lo voy a asegurar, no, pero sí. No vengo así en malas condiciones, creo que... Oiga, ¿y usted está casado o está soltero? Soy divorciado. Y oiga, y por ejemplo, mañana que son las votaciones, que supuestamente debe haber ley seca y que no hubo, ¿qué opinan de las elecciones mañana? Bueno, yo debería de presentarme a votar, pero sí me obstruyen mi... Mi este... Si están por lobos negros como... Pues... No, no, pues mi... Mi... Pues sí, mi día... Este... Cívico, ¿verdad? En la cual tengo que ir a votar, pues... ¿Es culpa de usted o es culpa de los oficiales? Pues no, pues yo pienso que es culpa mía. Oiga, ¿y por ejemplo aquí los oficiales cómo lo trataron, bien o mal? Bien, bien, bien. Y ahora sí que hicieron exámenes aquí, ¿o no? No, hasta ahorita no. Nomás me detuvieron y estábamos en vías de... Nada más. Ok, pues nada más le pedimos a ver si nos puede mandar un saludo para la cruda. Pues... A ver si nos resistimos... Si nos resistimos para la cruda. Un saludo para el canal 44. Ok, un saludo para el canal 44. Vale, gracias. Aquí la conductora del vehículo, que por cierto no lo acepta, viene molesta. Y lo único que nos enseñó es que nada que ver, nada que ver, y nada que ver. No, 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 nada que ver. De hecho tiene sus... De verdad, sus compañeros faltan el respeto a la gente. ¿De dónde vienes allá? De Algodones. ¿Y qué te pasó? La verdad, este, no tengo nada que ver. Y este, de hecho, este... Es más, yo la conozco a esta policía. Se llama... ¿Dónde la conoces? Por aquí de Mexicali. Oye, ¿y por qué te levantaron? Por nada. De hecho, venía con mis compañeras. Y nada más porque a ese policía se le dio su gana, me tuvieron. ¿Y qué estabas haciendo o qué? Nada que ver. Nada, este... Andaba manejando una compañera mía. De hecho, este... Nada más paso me levantaron. ¿Pero estabas tomando? No. De hecho, yo no andaba manejando. Andaba una compañera manejando. ¿Pero te pudiste bravo o qué? No, nada que ver. ¿Cuántas echaste? No, hace horas. De hecho, yo les dije a ellos claramente que fue hace horas. Y a él no le interesó. Me echó, de hecho, a unas policías. Y también la policía me echó a la fuerza del carro. ¿Y de dónde venía? Venía por acá, por la lado de las Zacatecas. ¿Pero de un pari o qué? No, nada que ver. ¿Entonces? Ellos ya ven como siempre. Les gusta. La verdad, falta el respeto. Pero como policías, la verdad, no valen la pena. ¿Y qué dirías para los policías? Pues la verdad que... No valen la pena. La verdad que valoren la verdad lo que uno dice. Y no con lo que ellos quieran. Pero llevamos horas paradas con el carro que no servían, la verdad, la transmisión. Aunque se burla esa policía, la verdad, mira, alucinan así. La verdad, no valen la pena. A ver, ¿algún mensaje que le quieres dar a la ciudadanía? Verdad. Que no... Que son votaciones. No, nada que ver, pues que no. Voten por ninguno. ¿Por ningún qué? Ningún candidato de verdad que se lo merezca. Porque así es como ellos, también faltan el respeto de una manera de verdad como no es. Andamos viendo con la transmisión y llevamos horas parados en la verdad. Ahí en el lugar que ellos nos recusieron, la verdad, y nada que ver. Después... No, no, nada que ver. De hecho, te van a venir. De horas que llegamos parados, hasta el último se le ocurrió llegar a este policía, la verdad, y nos llegó a otra policía que como mujer, quieren ofender y quieren ofrecernos como sea a su gana. Oye, y por ejemplo, ahorita en el examen, ¿crees que lo vas a pasar? Así es, porque nada que ver. Fue hace horas y nada que ver. ¿Y por qué no puedes hablar bien? No, no, no. ¿Cómo que no? Así es, te puedo hablar bien. A ver, porque ese te traba la lengua. Puedo hablar bien. A ver. Puedo hablar bien. A ver, di parangaricutirimícoro. ¿Perdón? Di parangaricutirimícoro. No, no, no. No voy a trabar lenguas. Ya oíste. No voy a trabar lenguas. André, pues gracias. André, pues gracias.